Y arriba pa' sin canco Ay mi mujer se me murió y me quedaron tres hijas Ay por más que yo las cuidaba, no me faltaban visitas Ay las tres eran muy bonitas de noche, les daban vuelta Ay hombre de todas edades estoy hablando con verdades Ya no hallaba yo las puertas Ay le llevaban serenata y hasta balazos tiraban Ay siempre pasaba con sueño, me enojo cuando me acuerdo todos de mí se burlaban Ay la primera se me fue con un comunero de aquí Ay que porque le hablo bien bonito desde ese día la perdí Jamás a verla volví Ay neurosténico pasaba pa' las bilis no alcanzaba Ay mantenía la casa solo, trabajaba como un burro diariamente madrugaba Ay un cuerudo con pistola y caballo bailador Ay se llevó mi segunda hija estoy hablando por ardor No se me acabe el rencor Ay que le tiene un jacalito en el centro de un potrero Ay ya la trae con mañanitas Me va a hacer abuelo mija que puntería de ranchero Ay la tercera la cuide mucho mejor que en el antes Ay llegó el día que me enfadé y mejor la regalé Ay Rafael Álvarez Sánchez Ay Rafael me dio diez vacas y buena casa también Ay cien mil pesos me entregó Ay que pendejo fui yo como no le di las tres Ay por medio de esta balona les voy a recomendar Ay todos los que tengan hijas Ay llévenselas a Rafael el algo les ha de dar Ay llévenselas a Rafael el algo les ha de dar Ay llévenselas a Rafael el algo les ha de dar Gracias.